Y arrancamos una noche, y una semana decisiva para las chicas. Aquí están ellas. Una noche llena de tensión, ambición y fuerza. Así se vivió la primera noche de semifinal de mujeres en combate. Entre sorpresas con una Ju Lazy que regresó renovada. Una nerviosa Andreina que logró un empate. Con una de las favoritas que reclamó uno de los juegos, y esta fue Jessy. Desde que nos dijeron cambiar los nudos, yo todo el tiempo estuve estirada. Y hubo muchos segundos en donde Andreina tenía las piernas dobladas, que eso ayudó mucho también. No sé si pueden ver, por favor. Denise está de testigo también. Ahí se ve que estoy estirada, o sea, todas tienen una oportunidad y no sé por qué te pones así. Una Emma que no pudo. Indudablemente no fue su noche. Y una fuerte Kate, que salió invicta. ¿Cómo ven los combatientes esta primera noche de semifinal? La semifinal está bien reñida, bastante nervios, de verdad. El rendimiento general de todas las chicas para mí, excelente. Todas están a la par, simplemente cada quien tiene su suerte. Por ejemplo, hoy le tocó a Kate, ganó 8 puntos. Tanto ella como las chicas se esforzaron. Hubo algunas por ahí que no lograron agarrar puntos, otras que agarraron 4, 6, 8 puntos. Entonces, de verdad que el día me pareció que estuvo súper bueno. En el caso de las mujeres, las naranjas tienen hasta el miércoles para sumar más. O sea, Kate ya sacó 8 puntos, o sea, ya está bastante arriba. Ahora la que le toca es a Emma o Yuleisi para poder mantenerse y tener una oportunidad. Y Ashley con Andreina estuvo mucho más parejo, ¿no? Se vieron los puntajes, se llevaron 4 puntos cada una. Hubo mucha competencia del lado de ambas partes, de los azules tanto como las naranjas. La verdad, Kate, de parte de las naranjas, sorprendió, sorprende muchísimo. A Emma le falta un poquito de garra, le falta un poquito de garra porque Emma la veo como que siempre tiene dudas, tiene miedo de lastimarse. Creo que fue sensacional. Las chicas se entregaron, cada una quiere poner al 100% lo que ha aprendido en todo el trayecto de esta temporada, o del tiempo que han estado aquí. Y pues hoy se vio reflejado en los resultados, están metiendo la ñeque, fuerza. Ya estamos en la segunda noche y aún no está todo dicho. Suerte y que gane la mejor. A continuación te damos a conocer la tabla de posiciones de las naranjas y azules. En los azules el puntaje hasta el momento es el siguiente. Andreina con 4 puntos. Jessly con 4 puntos. En los naranjas el cuadro de semifinal de mujeres está de esta forma. Kate con 8 puntos. Juleisi con 0 puntos. Emma con 0 puntos. Todo puede cambiar la noche de hoy. Suerte combatientes. Esta es la semifinal de mujeres. ¡Suscríbete!